El iPhone 13 y 13 Pro nos encanta, por sus pantallas OLED con un nivel de brillo increíble o por sus cámaras que consiguen capturar lo que hasta ahora no podíamos ver. A todas estas características se suma un nuevo color. Sí, lo estábamos esperando. Le damos la bienvenida al iPhone 13 en verde y al iPhone 13 Pro en verde alpino. Comenzamos con el color verde del iPhone 13. Un acabado precioso y brillante. Es un verde muy oscuro y elegante. El iPhone 13 combina a la perfección con el resto de colores de sus hermanos como puede ser el iPhone 13 en color azul. Con unos laterales mate en aluminio ultra resistente, el iPhone 13 en verde se convierte en toda una opción top. Pasamos al iPhone 13 Pro, la primera vez que estrena un color más allá de su lanzamiento inicial en septiembre. Y desde luego que la ocasión lo merece. Así es el acabado verde alpino. El resultado simplemente es espectacular. Va a ser realmente difícil elegir entre toda la gama de colores. Gracias a sus laterales en acero, el color verde contrasta con la parte trasera mate y refleja la luz de una forma muy especial. Puedes venir a verlos desde ya a cualquiera de nuestras tiendas Catwin y hacerte con ellos también desde nuestra página web. ¿Con qué color te quedas? Déjalo en nuestros comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!